Y hace un momento Greta les hablaba de lo que está sucediendo en Bolivia, el MAS, que es el partido gobernante, que es el partido que ha creado Evo Morales, está atravesando una crisis institucional y una crisis hacia dentro política tremenda. Bueno, ante la imposibilidad de Evo Morales de presentarse a las elecciones, lo que estamos viendo es un episodio bochornoso que sucedió en la jornada de ayer, el vicepresidente de Bolivia, lógicamente el titular del Congreso, se encontró con una escena caótica cuando los legisladores le arrojaron objetos, incluida flores, antes del informe fue, de administración del presidente Luis Arce, un grupo de diputados del partido Movimiento al Socialismo y simpatizantes del expresidente Evo Morales, interrumpieron la sesión lanzando tomates, flores y agua hacia el vicepresidente, lo que provocó, lógicamente, la suspensión de la presentación prevista de Arce ante el Congreso. Tras este incidente, el vicepresidente emitió una disculpa por el comportamiento vergonzoso. A pesar del tumulto, el presidente Arce se dirigió más tarde al público, en la Plaza Murillo, durante una ceremonia para agradecer a la Pachamama. En su discurso, Arce lamentó lo sucedido en el Congreso y señaló que se sintió avergonzado por la conducta de los diputados. Parece que esto recién empieza en Bolivia. Qué vergüenza, ¿no? Desastre. Viejos aliados. Viene esta imagen, ¿viene esta imagen? Sí. Por Dios. Viejos aliados, Evo Morales y Arce, totalmente enfrentados ahora los dos referentes del partido Más. Pido disculpas al pueblo boliviano. Ahí está pidiendo disculpas el vicepresidente. ¡Vamos! 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 Si espete en esta fecha al pueblo boliviano.